Las promesas de mi tierra Si vas a cortar, corta ¿Corta esto? No me hagas que le tire, eh No, 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 corta, corta Oh, Cache, ¿en serio, boludo? Sí, dale Ahí, después te arreglamos Sí El mechón, o sea, la colita ¿Cuál? ¿Cuál? Esta, acá Vamos, Cache No te vas a sacar la cabeza Te sacudió con todo, eh Ah, sin piedad Vale la pena por esto ¿Sabés cómo le decimos nosotros? ¿Cómo? El asesino del área Y ahora asesino de cabeza Sí, ahora asesino de pelo ¿Ah? Me la trajiste desfilada, culado No me vas a dejar mal, Carlos Acá está Vamos, Diego ¿Qué cachete? ¿Qué se siente con menos pelo? Increíble Ahí salió el pelo Yo lo llevo para sortear Paralo Yo te lo prometo, te cortaste el pelo Sí, sí, obvio Así era ¿Lo llevo para sortear? No, no, no Llevalo, llevalo Llevalo, llevalo, sí, sí Ahí está El pelo del campeón Llevalo Escuchame Yo me díselo Hablen con la figura Sí, dáselo a Pagani que le falta Un poco Escuchame, valió la pena Un corte nuevo Pero la primera estrella para Tigre Tanto tiempo Tanto tiempo que dejé crecer el pelo Sí, no, la verdad que sí Nada Una cosa que es inolvidable esto La verdad que el pelo es simbólico Ahora pasa a ser simbólico Porque la realidad es que Es muy importante para nosotros Lo que conseguimos Para la historia del club Y bueno Nada Contento, feliz Más allá de que no tenga pelo Estoy contento ¿Por qué Tigre es campeón? Porque juega bien al fútbol Porque jugó bien Porque demostró La verdad que hicimos un gran primer tiempo Y en el segundo tiempo Como que nos tiramos un poquito para atrás Estábamos un poco ansiosos Un poco nerviosos Un poco de todo Un poco Y agarró Por ahí dejamos que Teve agarre la pelota Que es un jugador de mucha jerarquía Y empezó a complicarnos Pero bueno Lo aguantamos Y la verdad que Somos campeones Los partidos Las finales no se explican Hay que ganarlas Y la ganamos ¿Tuvieron un poquito De esa suerte Que no tuvieron antes? Es verdad Es verdad Ellos tuvieron muchas ocasiones de gol Y la verdad que Nosotros tuvimos un poquito de suerte Así que Bienvenido sea Para levantar el trofeo Para quedar en la historia del club Creo que más allá De la suerte que tuvimos Hicimos un gran primer tiempo Y conseguimos los goles Muy bien Porque lo conseguimos bien Los goles Fueron buenos Fueron jugadas muy buenas Así que Nada Muy contentos